Francisco, estamos en el concurso aquí, aunque usted lo crea, aquí está Pancho En el momento que desafine, podemos hacer y fuera Recuerde que el que más rápido lo sacamos, se gana los 10.000 colones Aquí está Pancho, él dice que hoy va a sobrevivir Vámonos, Yami ¡Ah! 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 Yo busco de vulgar y propresía, ante la gente, oculto a mi derrota Valle azul, con careta de alegría, pero tengo por dentro el alma rota En la vista, fatal del destino, una mala mujer cruzó el camino Soy comparsa, que juega con mi vida, pero siento que mi alma está perdida Valle azul, soy un triste vallazo Que oculto a mi fracaso, con risas de alegría, que me llena de espanto Valle azul, soy un triste vallazo Que en medio de la noche, me pierde la penumbra, con risa y llanto No puedo soportar mi careta, ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho, mi corazón sufriendo Soy un triste vallazo ¡ micron n'm a poder provocar yours, mi amor! ¡ Brian! Ja, cha, 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 cha ¡Ja, cha, 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 cha! ¡Ja, ja, ja, cha, cha! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Fallillazo Soy un triste vallazo que en medio de la noche me pierda la penumbra con mi risa y mi llanto. No puedo, puedo volar a mi careta, ante el mundo cerriendo y dentro de mi pecho y dentro de mi corazón supliendo, vayasó, vayasó.